Así lucen los actores de Amores Verdaderos después de 10 años. Número 1. Eiza González Reina, quien interpreta a Nicole Brice Balvanera, es una actriz y cantante mexicana que nació el 30 de enero de 1990 en la Ciudad de México. Así luce a sus 32 años. Número 2. Teresa de Jesús Buenfil López, conocida como Erika Buenfil, quien interpreta a Victoria Balvanera, es una actriz mexicana que nació el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, México. Así luce a sus 58 años. Número 3. Eduardo Yáñez Luévano, quien interpreta a José Ángel Arriaga, es un actor mexicano de telenovelas y de cine que nació el 25 de septiembre de 1960 en la Ciudad de México. Así luce a sus 61 años. Número 4. Sebastián Oscar Ruggi, quien interpreta a Francisco Guzmán Trejo, es un actor y modelo argentino, nacionalizado mexicano que nació el 6 de julio de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Así luce a sus 47 años. Número 5. Marjorie Lisette de Sousa Rivas, conocida como Marjorie de Sousa, quien interpreta a Kendra Ferretti, es una actriz de televisión y modelo venezolana que nació el 23 de abril de 1980 en San Pedro, Caracas, Venezuela. Así luce a sus 42 años. Número 6. Sherlyn González, quien interpreta a Liliana Arriaga, es una actriz y cantante mexicana que nació el 14 de octubre de 1985 en Guadalajara, México. Así luce a sus 36 años. Número 7. Francisco Gatorno, quien interpreta a Santino Roca, es un actor de cine y televisión que nació el 12 de octubre de 1964 en Santa Clara, Cuba. Así luce a los 57 años. Número 8. Guillermo Capetillo, quien interpreta a Nelson Brissnava, es un actor, cantante y torero que nació el 30 de abril de 1958 en la Ciudad de México. Así luce a sus 64 años. Número 9. Michelle Rodríguez, quien interpreta a Polita, es una actriz, cantante y comediante mexicana, de cine, teatro y televisión que nació el 1 de diciembre de 1983 en Xochimilco, México. Así luce a sus 38 años. Número 10. Adrián Escalona, quien interpreta a Guillermo Solís Guzmán, es un actor mexicano que nació el 13 de diciembre de 2003 en la Ciudad de México. Así luce a sus 18 años. Número 11. Susana Alejandra González del Río, quien interpreta a Beatriz Guzmán Trejo, es una actriz y modelo mexicana que nació el 2 de octubre de 1973 en La Calera, México. Así luce a sus 48 años. Número 12. Mónica Sánchez, quien interpreta a Cristina Corona, es una actriz mexicana que nació el 3 de diciembre de 1974 en la Ciudad de México. Así luce a los 47 años. Número 13. Eleazar Gómez, quien interpreta a Rolando Pavía, es un actor, cantante y modelo mexicano que nació el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México. Así luce a sus 36 años. Número 14. Natalia del Carmen Esperón Alcocer, quien interpreta a Adriana Balvanera, es una actriz mexicana de televisión, teatro y cine que nació el 14 de noviembre de 1974 en la Ciudad de México. Así luce a sus 47 años. No olvides suscribirte y darle like. Hasta un próximo video. No olvides suscribirte y darle like. Gracias.